¿Quiere un poco enredado a su pelo a la negra? Mira ella su pelo largo, mira Si yo lo tuviera largo, si lo tuviera bonito, yo no me lo cortara Así como lo tiene su hermana, yo no me lo cortara A ella no se lo cortara ¿Qué? Ni la vale Así que tu colita te la vas a quitar, Miguel Sí Tengo que haber personas que dicen que sí, que ya gasto de aquí Y si estaba viendo un video que se mira, igual como mira que mira, no está bien cuidada O sea que también nos la van a gastar todos los cuartos de la mitad De modo que se mira a poseer No, yo no, yo no se lo mime Bueno, si se lo mime No, bueno, también tiene que hacer salva No, 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 mira Pero mira, mira ahí, ya peinadí tu pelo No se mira el pelito. ¿Por qué? No. Dice, aquí dice un dice, dice, cortate el pelo corto porque al lado no te la hace. Echate Marcelina, dice. Hay mucha gente que corta el pelo. No, pero no, corto, pues. No lo queda. Mira, lo que primero, pero... Ay, me quita la patina. Ya se pula. Ay, me quito. Ay, me quito. Ay, me quito. Y ahí ya va a dar un vestido, ella, me quito. Pero te lo hayas quitado, pues, mira? No. Pero porque se te mira aquí, y aquí se le mira bien que quito. En quemado, o café. Niña, pero nunca te la has quitado. No sé que eso pasa. Es acrílico. Pero que color? Mmm, se le cayó el color, y se le chiste y se lo formaste todo. Vale, vale, vale. Sí, pero eso te lo pintaste. Es como el mío, ahorita como que en el toalje me miran. Es como el mío, ahorita como que en el toalje me miran. Ya se me cayó. Y aquí te tomas. Taza y cebolla. No hay un amigo que en el toal. No se le hace a pinta, tu mamá vas a decir, Mika. Bonita. Bonita. Felicidades. Ah. No se le hace a pinta. No, porque ella no te puede reañarlo así. Yo soy doña Gina, yo soy doña Micaela, fue la decisión mía para que mire mejor. Tampoco te puedo decir yo, si yo también tengo mi cola. Yo también tengo mucha gente así. Sí, pero por lo tanto. ¿Por qué dices así? No sé, no me entiendo. No sé, no me entiendo. ¿Quieres por tu vida? Para primer mechín. No hombre, pero después lo tomas, pero imagínate, hay personas que te lo cortan para que le crezcan mejor y le crezcan más largo. Ah, sí, te va a crecer, vamos a ver. Bien, crece. Mira, mío, acabo de dar un fecha. ¿Cuánto? Este le como un mes y medio que me lo vine a mostrar para que ya me crezca un poco. ¿No? No sé bien, no se lo corta. ¿No? ¿Pero cómo se lo corta si yo me corto el pelo? ¿No se lo corta, eh? No se lo corta, no se lo corta, no se lo corta. Adiós, pelo. lo que pasa es que como a ella le puso la mina no le tenía forma entonces lo que lo que vamos a hacer es que le van a agarrar, le van a agarrar forma tambien yo que ella me lo había cortado honguito ah honguito que era? honguito es calidad? yo cuando era mato todo de honguito me lo cortaba ajá, asi? me lo vuelvo a dar como tenia con el chimichal? guapita ya ay honguito como es? no, me lo dije hasta ahi el piso es como? ah no hay unos cortes donde hay chaves que le estrapan las chiles y se quedan con las chiles no, no todos me dejaron crecer un poco el pelo yo se veía loca hay una chava que se cortó el pelo aqui abajo ve? y cuando te decía ese chavo se le miraba a tu rapado y una mierda pinza a mi me gustaba ah no asi no me gustaba yo siento que el agua pura me esta caendo bien por que? esta mal? esta mal? esta mal? esta mal? esta mal? gracias gracias un dulce como peca bien pepsis bien pepsis ah si va a la otra la fría va? mire fría va? ay yo quede topado ay No, 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 no. No, 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 no. Pues fíjate Mirna que así con tu pelo un poco así como te lo están dejando se está viendo muy bien. Así se está mirando bonito pero yo pienso de que sí, muy corto así. Lo que pasa que yo no veo que se lo va a pasar corto porque le agarra un estilo. O sea, le agarra forma su pelito y como se ama y que ella se pegue. para que se peine ella, no es por lo que se queda en la nariz entonces para que ella, digamos que si como se ama, se mire mejor es un perro pues y como la mina es joven, ella tiene que si esta bien, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero por el momento Mirna no es independiente no es independiente por eso Mirna yo por eso le voy a decir a su mamá mire ella yo decidí colocarle el pelo a Mirna por eso y ese motivo si mire sería mejor la Mirna ya cuando Mirna sea independientemente pues ahí ella se puede mire si se queda pelona o no se queda pelona no pues si porque ya uno no esta bajo la responsabilidad de un papá y de una mamá ahí esta bonito si o o ¿si si si o 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 Baja, baja. Así me voy. Usted sabe. Yo si le estuviera quitando el pelo a Mirna. Si yo le estuviera quitando el pelo a Mirna, y se me pasa la máquina, le digo que fue la máquina. No vas a hacer igual que usted, que el sable le está cortando el pelo y le dices... Mirna, pero si querés te quitamos el pelo nosotros, así aprendemos. Eso es para hacer peinadas. No son muy moraditos. Yo tengo una máquina allá. Yo solo la uno que hubiera pasado ahí. Vamos, para afuera. Así como te lo dejó la muchacha hoy ahora, la señorita, así lo tienes que entender. Tienes que peinarte bien. Bueno, ahorita porque venían los enervos. Se los enervos todos los enervos. Ah, chido. Ahí está. Pero a todos, pero a todos. Es que son... Es que son que queman el pelo. Ay, Dios. Te haré la... Ya termina, yo tenía que ir a la grabación. Alcán, te va a dejar tu huevo así. Bueno, cuán me va a dejar tu huevo así. Y a la. Porque ponés una pistola de fe. Ja. Sí, qué grande. Qué... Qué... yo cuando pongo una vistolla fe también no le está pero es para que te van a ver mejor van a ver y ahí te van a ver tu pelo bueno mira, cuando van a ver tu pelo y se van a reconocer después mira mira Bueno, entonces Es dejar este video ahí Y vamos a mostrar en un siguiente Cómo ha quedado Mirna